Y es tan fácil para ti decir adiós Nunca mencionaron mi perdón, lo siento me equivoqué Mi rutina en un juego se convirtió y el orgullo es el ganador Te pierdo amor, voy otra vez Se terminó, en la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias un millón Y te basto, se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué, no lo hice bien No lo hice bien Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionaron mi perdón, lo ganas que se yo Quedan recuerdos grabados para el adiós Los dos días de tú y yo Y la pasión de nuestro amor Se terminó, en la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias un millón Y te basto, se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué, no lo hice bien No lo hice bien No lo hice bien Esta vida siempre es lo mismo con las amistades y con los amigos Se habla que algunos son falsos, de la noche a la mañana ya son enemigos Claro que nada es descrito, las cosas rapidito anden cambiando Y entre más billetes pierdas, los falsos amigos se van a ir alejando Evito sufrir las penas y menos ajenas, evito los problemas No espero nada de nadie porque siempre fallan, no salgo del dilema Mejor le doy pa' delante y con unas pecates mi mente se dispersa Odio las humillaciones, también las traiciones y las corrientadas Porque ya pasé por eso, aguanté los desprecios y tantas mamadas Odio a los ricos arrogantes, ya no hay quien me espante Es cosa pasada Y esto es puro del récord, viejones Tengo mente maliciosa para hacer las cosas Que todo salga bien Yo digo que es por los golpes que tanto me han dado Pero estoy al cien Pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema El rico es el tema Siempre lo ha de ser Aunque es triste andar sin un beso El frijol y el queso son la mejor comida Con leche recién ordeñada De una buena vaca y tortillas de harina Como recuerdo el consejo de mi pobre viejo Nunca se me olvida Ya pasé por todo eso Ya les dije un rezo De la vida ruina De una buena vaca De una buena vaca Como te pago Todas las noches Todas las veces Que me has hecho Tan feliz Tú te entregas Totalmente Me demuestras Que eres solo Para mí Como te digo Como te explico Que necesito Estarte haciendo Sonreír No puedo ver Tu carita Destrozada Por el llanto Y la tristeza Porque me pone A sufrir Te metiste Te metiste Completamente En mi vida No hay un momento Que no esté pensando En ti Y te metiste Como el agua En ti Mis manos Para quedarte Siempre Siempre Junto a mí Y te metiste Así como No queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy Solo para ti No hay un momento No hay un momento Como te digo, como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Es necesario amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti Ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos que hablemos que me concedas un segundo tu atención Hay algo Hay algo Que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor Quiero pensar Que somos yo Que somos yo Y mi soledad La que La que me impide esas cosas a pensar Eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo Que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí 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 Dicen que soy increíble y arrogante No soportan verme puro pa' delante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar Y en meses portar mal Desde el plebe me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Judas Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi apá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no le gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del billar 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 Y ahí lo va viejor Hasta mero arriba oiga Y esto es del récord Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Fui el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me las vi muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé allá en Zacatecas Pa' mi colección un juguete dorado En las tachas se quedó el karma grabado Así como también me grabe en la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del mensado Para recordar a Ariel Todos estos son tus logros padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar En la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionarles Yo soy ángel del billar 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 Oh, 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 oh Está claro que ahora sí te vas a ir Y está bien si tú lo decidiste así Yo prefiero sufrir un par de meses tu partida A vivir aferrado a tu amor toda la vida Y una cosa quiero que tú estés consciente Si me alejo de tu vida es para siempre Yo no puedo obligarte a que tú por mí suspires Y pedir que me quieras porque eso no se pide Cuando yo te besaba Como a nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo merece Y para mi mala suerte me está doliendo perderte Es mejor que te vayas porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desapareces Un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará a dos veces Cuando yo te besaba Como a nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo merece Y para mi mala suerte me está doliendo perderte Es mejor que te vayas porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desapareces Que un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará a dos veces 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 Es mejor que tu no se le es Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostar en la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la baraca Y me retas a una última partida En tus manos tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, 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 no llores Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tu pecado Yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la baraja amor Los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca, jamás hacernos daño Ay, 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 no llores Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 ay y no llores No llores Y afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Que caro estoy pagando Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas con otros brazos y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado cuando de mí te veías Que caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas plebes, un bucan y un suspiro Serán los ingredientes pa' olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos corazón Que caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, una banda, unas plebes, un bucan y un suspiro Serán los ingredientes pa' olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos corazón Abri la botella Y le pegué unos cuantos tragos Porque tu recuerdo no me deja estar tranquilo Pensé a buscarte pero no más lo pensé Mi orgullo es tan grande que hasta me amarró los pies Desde tu retrato y después no estrellé en el piso Porque no soporto imaginarte en otro brazo Y sin darme cuenta la tristeza me dobló Quisiera olvidarte porque el extrañante ya no me gustó Por enamorarme de alguien que no vale nada Y entregarle todo a la persona equivocada De acostumar de lágrimas Aprender la lección Pero eso de rogar la neta nunca se me dio Por enamorarme me dañeron mal los planos Me volví un cobarde al te recuerdo que dejaste Quisiera arrancarte de mi mente y de mi ser Dicen que es de hombres llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé Por enamorarme me dañeron mal los planos Por enamorarme de alguien que no vale nada Y entregarle todo a la persona equivocada De acostumar de lágrimas Aprender la lección Pero eso de rogar la neta nunca se me dio Por enamorarme me salieron mal los planos Me volví un cobarde al te recuerdo que dejaste Quisiera arrancarte de mi mente y de mi ser Dicen que es de hombres llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé Una dosis de morfina entró a mi cuerpo y entre dormido y despierto Me cruzaba por la mente Mi familia y todos mis seres queridos El trabajo y sacrificio que me llevó a ser el jefe Con mis aguilas de hierro me metía por toneladas de Colombia al extranjero Yo fui amigo de mi pueblo máximo de los carteles El gran señor de los cielos Hice trató con los verdaderos socios Me hice narcotraficante jefe del cartel de Juárez Hice rutas por donde corriera el aire También trafiqué a lo grande en aviones comerciales Todo un capó sinaloense metía cuatro o cinco veces mucho más polvo que otros No se movía un solo gramo sin haberme consultado Nadie se mandaba solo Me hice amigo de los duros del gobierno En mi nombre estuvieron generales de alta influencia El negocio me dio bastante ganancia Que me alcanzaba y sobraba Pa' pagar la deuda externa Me empezó a buscar la DEA Sin tener mínima idea De dónde estaba metido Aunque los gringos se aliaron al gobierno de ese día Nunca huyeron conmigo Con mi flota de Boeing 727 Mis aviones para el flete Controla el tráfico aéreo Fui principal proveedor de este mercado Me hice el rey del oro blanco Gané poder y respeto Hice un mundo de dinero Allá por Brasil y Cuba Anteje bonitos recuerdos Mis colegas argentinos Los chilenos y europeos Fueron parte de mi reino Mis inicios fueron con mi tío Fonseca Le cuidaba unas bodegas Allá por Guadalajara Una enfermedad me sacó de la escuela Golpeado por la pobreza Dejé de ordeñar las vacas Una vida de misterio Me volví el número uno El gran señor de los cielos Nunca he tenido gobierno Puede que esta operación Pueda ser el plan perfecto En la vida me rodeé de amigos leales Y traté de ser amable Con aquellos que no fueron Ahora espero de nuevo cantar victoria Y el resto ya será historia La inyección ya no es efecto Siento una corazonada Voy a emprender otro vuelo Tal vez no regrese nunca Voy a perderme en los cielos Sin dejarles vista alguna Por si de nuevo me buscan Voy a perderme en los cielos Y el resto ya será historia Y el resto ya será historia Nací en el agua caliente Después venía a Curiacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro Que mirando el hueso no quiera morder Querían un secuestro exprés Con mis hijas de rehen A mi familia el precio No vendrá un pendejo A quererlo con él Deseaba estar yo también Pa' podérmelos comer Veo que me tenían respeto Sabían que con pleito No iban a poder No tardé pa' dar con ellos Y esa deuda fui a cobrar Dije de una vez al cuello Por bravo ese perro Lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Ya me tenían la respuesta El cuatro en la mesa Me vine a topar Mi brown inicia a accionar Pero no me dio pa' más Me contestó un R15 Esos proyectiles Fueron mi final El karma viene y se va También se escucha por ahí Y ese R15 descansa Nadie de la parca se puede escapar ¿Cómo fue? Que no me daba cuenta Que ya no eras feliz Que te aburrías cada que te invitaba a salir Porque yo nunca me esperé Que ya las cosas no iban bien Que me faltó Si me forzaba para darte de mí lo mejor Mientras conmigo tú jugabas Yo estaba ciego Mis amigos me lo decían Y creían que era por envidia Y no entiendo que fue lo que yo contigo hice mal Si yo todo pedí lo supiste valorar Me ha ido bien asustado el corazón Porque sin pensarlo el tedioso amor Dime cómo le explico Que ya nunca volverás ¿Cómo diablos le voy a hacer por olvidarme de ti? Dime qué es lo que tú haces para no pensar en mí No tengo instrucciones para olvidar Mucho menos para dejarte de amar Porque no me admitiste Que solo querías jugar Así no hubiera cuidado No me hubiera enamorado Y no entiendo que fue lo que yo contigo hice mal Si yo todo pedí lo supiste valorar Me ha ido bien asustado el corazón Porque sin pensarlo el tedioso amor Dime cómo le explico Que ya nunca volverás ¿Cómo diablos le voy a hacer por olvidarme de ti? Dime qué es lo que tú haces para no pensar en mí No tengo instrucciones para olvidar Mucho menos para dejarte de amar Porque no me advertiste Que solo querías jugar Así no hubiera cuidado No me hubiera enamorado No me hubiera enamorado Según tus labios hoy necesitan De aquellos besos que en el pasado te di Y no me digas que ahora te asustas Porque el karma anda rondando por ahí Verdad que duele que te desprecien Pero es lo mismo que tú me hiciste a mí Y en el recuento de tanto daño Con qué argumento yo podría abogar por ti Ya llegaste tarde, ya no siento nada La llama que ardía se encuentra apagada Y a menos lo niego, pero es cuento viejo De ti no quiero nada Y si ahorita sufres, no es mi problema Yo tengo testigos que te amé a la buena Si buscas perdón, estás perdonada Pero en los amores, estás olvidada Ya llegaste tarde, ya no es mi problema Yo tengo testigos que te amé a la buena Si buscas perdón, estás perdonada Pero en los amores, ya no es mi problema Pero en los amores, ya estás olvidada Ya estás olvidada Ya no es mi problema Y ya no es mi problema No, es mi problema Pero en los amores, ya no es Lessons Antes, ya no es mi problema Por aquí hay falta zej particular Ahora que soy muy mentado, me busca el interesado ¿Qué cambios tiene la vida? Mientras la moneda gira, el de abajo va pa' arriba Las sorpresas no te avisan Me miraron el centavo, hoy soy muy solicitado Se me pararon las moscas Porque calzó buen zapato, hoy con respeto es el trato Me salieron muy barato Mi celular no más suena, y la agenda está muy llena Sobran las invitaciones Tantas son las amistades, no sé cuántos familiares Ahora vienen a buscarme Cuando miraban el piojo, nunca voltearon sus ojos Tuve que rascarme solo Más sigo siendo el sencillo, y al que venga por el brillo Dejo que se humille el solo Pocas sillas en mi mesa, y una palabra que pesa No hay más que todo el oro El hambre se fue hace tiempo, son pocos pero sinceros Me sobraron varios dedos Ya no se despide el mentado, por si me habían olvidado Doy gracias por esta vida Disfruto el cien día con día, gracias a Dios que me cuida Cuando visita la envidia No No No, no, no Hola, ¿cómo estás? Espero que bien Me da mucho gusto el mirarte otra vez Mira, te presento a mi nuevo amor Ella es la culpable de todo lo bueno que después de ti A mí me pasó Ya lo superé, ya no duele tanto Claro que sufrí, no imaginas cuánto Se acabó el deseo de volver contigo Se secó mi llanto y la diferencia es que ahora sí Soy correspondido Con las mismas ganas y el mismo deseo Que un día te quise a ella la quiero En la misma vida he vuelto a nacer Tú eres en el mundo la única mujer Con las mismas fuerzas a ella me entrego Y por nada del mundo me niegas tus besos En la misma cama que fui tu mendigo Ahora tengo noches llenas de cariño Ya lo superé, ya no duele tanto Ya no duele tanto Claro que sufrí, no imaginas cuánto Creí que ya nunca me iba a enamorar Pero siempre vienen los tiempos mejores Pero siempre vienen los tiempos mejores y espero que a ti No te haya ido más Con las mismas ganas y el mismo deseo Que un día te quise a ella la quiero En la misma vida he vuelto a nacer Tú eres en el mundo la única mujer Por las mismas fuerzas a ella me entrego Y por nada del mundo me niegas tus besos En la misma cama que fui tu mendigo Ahora tengo noches llenas de cariño En la misma cama que fui tu mendigo Y por nada del mundo me gustó Y por nada del mundo me gustó Quiero besarte y no soltarte Que lo asimile, que soy tu dueño Que no lo quieres Déjale claro que yo te amo Y necesito verte conmigo Caminando de la mano Porque no ejecutamos la acción Que se llama dentro al buzón Mientras tú y yo nos amamos Que se canse de llamar Pa' que entienda Que mis besos caminan por tu vereda Que se canse de llamar Y que acepte Que en su mundo no podrá más retenerte Que se canse de llamar Pa' que de una vez por todas Que entienda que hay alguien más Que se canse de llamar Pa' que entienda Que mis besos caminan por tu vereda Que se canse de llamar Que se canse de llamar Y que acepte Que en su mundo no podrá más retenerte Que se canse de llamar Pa' que de una vez por todas Que entienda que hay alguien más Que se canse de llamar Castito Escureciendo cuando yo mire un convoy por ahí Es cierto también yo lo he visto cuando este retén puesto por aquí Todos vestidos de negro con cascos y cuernos los han de mirar Puras camionetas duras, en las que ellos tripulan Bien pendientes de los radios por ciento, un contrario y caliente no tumban Siempre he notado detalles sobre una persona de serio perfil No sé a quien se refiere, extienda la orden a donde hay que ir Entonces hablamos del mismo con forma distinto, el igual que un marido Siempre firme y muy sereno, siempre al lado de su cuerno También su cuarenta y cinco conmemorativas con el tiro arriba Y el de un rancho muy cercano pegado a costura se oye decir Ese rancho del que habla estoy orgulloso pues él es de aquí Dígame el nombre del pueblo que con tanto orgullo escucho presumir Es de puro campo plata y es hijo de la empanada Un hombre que hizo historia, gobierno y contrario siempre respetado Entonces ya caigo en cuenta de donde el muchacho sacó ese valor Un hijo de tigre pintito pues esa es la escuela que a él heredó Recuerdo enfrentamientos que él con su gente ya se la ripó Señor ya lo recuerdo que se fue un agarre contra Marinos Por cierto él no fue el problema, se metió por su gente Calibanes, endiablados, nunca se rasgaron, echaron balazos Ya que estamos en confianza cuénteme muy bien de esos detalles Y detalles no tengo pa' darle lo único que oí, trafadas muy grandes Y de esa tacoma gris que quedó atascada entre los canales Esa troca que describe fue la que empezó todo ese desmadre Pero hablaron por los radios que fueran a rescatarlos Y entre un polvaderón una quemidura echando chingazos Con todo esto que me dices saco yo mis cuentas que es el mismo diablo Eso que no quepa duda por las buenas, bueno por las malas manos No si dudas ya no tengo con lo que me dices, me quedo callado A los que no quieran creer, luego se va a aparecer Andará en sus terrenos, su rancho querido le apodan el prieto Ese que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me dé la cara Yo como quiera lo atiendo, como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente y atoro a la gente que manda al contrario Se me está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Bien dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y la vaca es talona Pero soy toro encartado y se van a tragar lo que me salga ahora Seca en las torres que me las se murió mi abuela Que eran importantes Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo Que color quieres la caja, te gusta plateado del color dorado No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expistoleros Que no les quede la duda que yo con las viudas como me divierto Ya con esta me despido, me llega un pitido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Ya están directos conmigo, Cuba y Puerto Rico los tengo en la bolsa Ya están directos conmigo, Cuba y Puerto Rico los lo que son las vivenas comoاص Me están corriendo los años, quiero disfrutar la vida Sin llegar a los extremos, sin perderme la bebida Cada quien lo hace a su modo, yo me río de alegría Me gusta cantarle al pueblo, de pena o felicidad Dicen que la vida es corta, puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo, pero sin dejar el mal Cada quien vive como puede, cada quien busca su verdad Es Dios quien te da la vida, y Él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo, es mejor no hablar de más Música Me gusta cantarle al pueblo, de pena o felicidad Dicen que la vida es corta, puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo, pero sin dejar el mal Cada quien vive como puede, cada quien busca su verdad El Dios quien te da la vida, y Él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo, es mejor no hablar de más El Dios quien te da la vida, y Él te la vuelve a quitar Pagando paso la vida, no más recorriendo el mundo Pagando paso la vida, no más recorriendo el mundo Yo soy un alma sin rumbo, y a muerto no vale nada, pa' mí la vida es un susto. Yo tomo cuando yo quiero, no miento soy muy sincero. Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto, pa' mí la vida no es nada, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, ya muerto voy a llevarme. No más un puño de tierra. Yo tomo cuando yo quiero, no miento soy muy sincero. Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto, pa' mí la vida no es nada, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, ya muerto voy a llevarme. No más un puño de tierra. 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 Aún sigo viviendo con la esperanza De que tú me quieras Aún sigo viviendo con la esperanza De que seas mía Sé que no soy yo Lo que tú has deseado Pero te aseguro Que vivo de ti Muy enamorado Todas las mañanas Cuando empieza el día Tú estás en mi mente Cuando por las noches No puedo gritar O te recuerdes En mi corazón Dueño de tus ojos Yo quisiera probar El dulce sabor De tus labios rojos Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder mandar ser el dueño de ti Hacer que me quieras Que me ames Que me extrañes Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder mandar ser el dueño de ti Hacer que me quieras Como yo Te quiero a ti Todas las mañanas Cuando empiece el día Tú estás en mi mente Cuando por las noches No puedo gritar O te recuerdes O te recuerdes En mi corazón Dueño de tus ojos Yo quisiera probar El dulce sabor De tus labios rojos Yo quisiera entrar en tu corazón Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder mandar ser el dueño de ti Hacer que me quieras Que me ames Que me extrañes Yo quisiera entrar en tu corazón Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder mandar ser el dueño de ti Hacer que me quieras Como yo Que quiero a ti Mientras muchos me señalan con el dedo Yo sigo para adelante Se me acusa de que un día salí del pueblo Y ahora me he vuelto importante Claro que tengo presente De donde vengo Y hacia donde me dirijo Las corbatas se las quedaré de miedo Ya saben que no es lo mío Yo soy ese del río frío Voy a devolver el tiempo a algunos años Allá por mi adolescencia Y si hay alguien que está libre de pecado Que tire la primera piedra Cada raya que divisan en mi piel Tiene su significado Me parece que una vez les aclaré En las calles fui graduado Si señor salí del barrio No se explican Cómo es que llegué a la cima Si el mundo es pal que se anima La verdad yo me animé Nadie dijo que era fácil esta vida Y el camino de su vida Y ahora sí lo caminé Por supuesto que esto aquí no se termina Falta mucho por hacer Y bien dice compa Después del esfuerzo está el éxito Y puro del récord viejón Que no comparía el Afírmele viejón Y que se siente el contrapeso ¡Eso! Mi fachada siempre porta un perfil bajo De seguro ese es mi estilo Formo parte de los grandes empresarios Aunque me miren sencillo Tengo gente que apoya mil decisiones Nunca me han dejado solo El trabajo es en equipo Echa balones Y han sido muchos los logros Cuidoso estoy de todo Hay un ángel que me cuida desde arriba Al cual yo le echo de menos Yo le prometí mirar por la familia Y eso es lo que estoy haciendo Con un trago se me vienen los recuerdos A como extraño a mi padre Mientras muchos me señalan con el dedo Yo juego mi personaje Yo soy ese del tatuaje No se explican cómo es que llegué a la cima Si el mundo es mal que se anima La verdad yo me animé Nadie dijo que era fácil esta vida Y el camino de su vida Y aún así lo caminé Por supuesto que esto aquí no se termina Queda mucho por hacer Y el camino de su vida Cuando las horas se me van Sin mirarte Me desespero Y es que me muero Por buscarte ¿Qué tienes tú En tu mirada En tu cuerpo En tu piel Y en esos labios Para hacerme Estremecer ¿Será que estoy enamorado? Y no me había dado cuenta ¿Será que era por tu belleza? Que había perdido la cabeza ¿Será que estoy enamorado? Pues tienes tantas cosas bellas Mi corazón es quien te habla Mi reina ¿Será que estoy enamorado? ¿Será que estoy enamorado? Y no me había dado cuenta Y no me había dado cuenta Mi corazón es quien te habla Mi reina Y aunque pasen los años Tu recuerdo vive entre nosotros Ahí te va hasta el cielo Y puro Ariel Camacho Retumbó la banda Sonaron guitarras Me doliaste el alma La gente lloraba Pues se fue el artista Que los alegraba Camarás grababan Y el dolor sincero Se desparamaba Grupos desfilaban Al pie de su tumba Todos le cantaban Alcanzó la fama Superó sus sueños Y llegó a la cima La factura es cara Yo creo que el chaval No la merecía Nació pa' leyenda Y con el destino Ya venía la historia Azurra ya marcada De carácter recio Y le besa Rebatosa Si navegaba No se pongan tristes Les dijo el Ariel Ya me tocaba Y pa' que se acuerden Del Rey de Corazones El de Angostura Viejo Falta una guitarra Yo no ofendo a nadie Pero la mejor Es la que está guardada Gracias a mi gente Por la aceptación Esta bonita estima Que me hicieron fuerte Fuerte es mi legado Y que siga Hició Nació pa' leyenda Y con el destino Y con el destino Ya venía la historia Azurra ya marcada De carácter recio Y le besa Arrebatosa Así navegaba No se pongan tristes Se despide Ariel Amancho Barraso No se pongan tristes No se pongan tristes Segundo No nos entendimos, se acabó y ni modo Cada quien su rumbo, hay que muera todo Y no te preocupes por dejarme solo A eso de a la depre, ya le agarre el modo Un suspiro al viento, ni un tequila doble Una buena vieja, no le hace que cobre Cincuenta ventas, cien para que sobren Pero ahora se quiebra, más primero un roble Te sentías ahogada, querías libertades Me echabas en cara, las desigualdades Desde que me acuerdo, siempre han sido iguales Mi genio y carácter, cultura y modales Ahora no me aguantas, pasas hasta la madre No se te hace mi hija, que es un poco tarde Así me aceptaste, y hoy quieres que cambie O aguantas la vara O al chihuahua, al baile No se te hace mi hija, que es un poco tarde Un suspiro al viento, ni un tequila doble Una buena vieja, no le hace que cobre Cincuenta ventas, cien para que sobren Pero ahora se quiebra, más primero un roble Te sentías ahogada, querías libertades Me echabas en cara, las desigualdades Desde que me acuerdo, siempre han sido iguales Mi genio y carácter, cultura y modales Ahora no me aguantas, pasas hasta la madre No se te hace mi hija, que es un poco tarde Así me aceptaste, y hoy quieres que cambie O aguantas la vara O al chihuahua, al baile Es necesario amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes, cuando no vienes Amor Hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti Ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo Que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor Quiero pensar Que somos yo y mi soledad La que La que me impide esas cosas A pensar Eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo Que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Que yo jamás te dejaría No es necesario que lo digas Lo más sagrado que hay en mí Que yo jamás te dejaría No es necesario que lo digas No es necesario que lo digas Disculpame, pero esta vez soy yo Quien huye de tus sentimientos, quien no quiere escuchar tu voz Píndeme, perdona, pero no, estoy dispuesto a continuar Hoy termina esta relación No sé, no será nada fácil, pero también sé que no es imposible Te juro que voy a sanar esas cantidades, son miles de cicatrices Te voy a olvidar, no me importa si es lo último Que haga, te voy a arrancar Hasta el último ritmo que está en mi alma Te vas a arrepentir y llorarás por mí Porque te voy a olvidar Te vas a arrepentir y llorarás por mí No sé, no será nada fácil, pero también sé que no es imposible Te juro que voy a sanar esas cantidades, son miles de cicatrices Te voy a olvidar, no me importa si es lo último que haga Te voy a arrepentir, no me importa si es lo último que haga Vamos a recordar a mi compa Ariel Con este corrido que es el sello meramente del viejo El carme dice Nací en el agua caliente Después vine a culiacán, ahí me metí en el ambiente Buscando billete para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro Que mirando el hueso no quiera morder Querían un secuestro exprés Con mis hijas de reen A mi familia el precio No vendrá un pendejo a quererlo poner Deseaba estar yo también Pa' podérmelos comer Lo que me tenían respeto Sabían que con pleitos no iban a poder Y saludcita compa el gamacho Hasta el cielo viejón Y que suene suplez del rancho Y gracias por acompañarnos Copa Bogar Puro Elementos de Culiacano Oiga ¡Ánimo! No tardé pa' dar y con ellos Y esa deuda fui a cobrar Dije de una vez al cuello Sobrado ese perro Lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Ya me tenían la respuesta El cuatro en la mesa Me vine a topar Libra un inicio accional Pero no me dio pa' más Me contestó un R15 Esos proyectiles Fueron mi final El karma viene y se va También se escucha por alto Que ese R15 descansa Nadie de la parca Nadie de la parca Se puede escapar Si es el R15 descansa Que ese R15 descansó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!